Buenos días, vamos a ver en este vídeo explicación las estructuras condicionales en Python. Abrimos el editor de código Gini y abrimos también una ventana de línea de comando, escribimos CMD en la caja de búsqueda, hacemos clic en símbolo del sistema, lanzamos esta ventana a la derecha, dejamos para la izquierda el editor de Gini y invocamos Python desde la línea de comando y se nos abre un intérprete de Python. Aquí nosotros, como hemos visto en clase, podemos escribir instrucciones y Python las ejecuta inmediatamente y nos muestra el resultado. Muy bien, nosotros vamos a escribir en el editor de código, aquí a la izquierda, una ventana de Gini, un programa muy sencillo que es lo que hace, pedir un número al usuario y después indicar, esto no está bien escrito, indicar si es positivo, negativo o en el caso de que sea un cero, indicaremos que es neutro, ¿vale? Muy bien, ¿cómo se pide un número al usuario? Sabemos que, empleando la función input, podemos decir, introduce un número, ¿vale? Si os dais cuenta, no se está resaltando el código, las instrucciones Python y es porque todavía este archivo no se ha guardado, está en modo sin título, entonces lo vamos a guardar en mis documentos, yo voy a poner aquí, por ejemplo, condicional 1, muy importante, .py, que es la extensión que determina un archivo Python. Una vez que hemos guardado el archivo, vemos ya que sí, el editor Gini sabe que se trata de instrucciones Python y resalta las instrucciones con un color diferente, los comentarios también con otro color, ¿vale? Entonces vamos a ver, si nosotros lanzamos esto aquí en el intérprete, pues se ejecuta instantáneamente el código. Entonces, introduce un número, nosotros vamos a poner el número 14 y ahora si vemos lo que tenemos en respuesta, vemos que está efectivamente el número 14, pero entre comillas. Eso significa que respuesta no es un entero. Si escribimos, llamamos a la función type, que nos dice el tipo de la variable, como ya hemos visto en clase, pues vemos que es de tipo string, de tipo cadena. Entonces, para convertirlo a número, podemos emplear la función int, que convierte el parámetro que le pasamos a cadena. En este caso, le pasamos respuesta y vemos ahora que número tiene el valor 14. Si os dais cuenta, este 14 está escrito de forma diferente a este. Este tiene comillas indicando que es una cadena y este otro 14, sin embargo, no tiene esas comillas. Si buscamos el tipo de número, vemos que es de tipo entero. Muy bien. Entonces nosotros aquí vamos a escribir que el número va a ser la conversión a entero de la respuesta que ha escrito el usuario. Daros cuenta que en Python, como ya sabemos, podemos utilizar las variables sin haberlas definido previamente. Y en ningún momento hace falta indicar qué tipo de datos se va a almacenar. Python lo determina de forma automática. Entonces, ahora sí, vamos con el condicional. Vamos a indicar si el número es positivo, negativo o neutro. Sabemos que en Python, nosotros para escribir un condicional, escribimos if, que significa sí en inglés. La condición, ahora veremos cuál, dos puntos. Fijaros que cuando le hemos dado a intro, aquí se ha introducido un tabulador. Un tabulador que en este caso es un tabulador completo. En if condición, aquí vamos a poner, si esto se cumple, que print es un número positivo. Vamos a poner aquí número, número coma, para que sea una frase más completa, es un número positivo. ¿Y la condición cuál va a ser? Pues va a ser número mayor que cero. Vamos a ver si esto se ejecuta, introduce un número, ponemos el 55, 55 es un número positivo. Esto está correcto, ¿vale? Vamos a ver el caso contrario del condicional. Si no se cumple, aquí podemos poner print fin del programa. Obviamente, después de acabar con el condicional, continúa la ejecución y sigue hasta la línea 11 e imprime fin del programa. Nosotros, para contemplar el caso contrario, podemos decir else, dos puntos, e imprimimos print, número, es un número negativo. No hace falta poner aquí un espacio, porque Python va a separar con un espacio cada uno de los elementos que se le pide que se impriman. Entonces, cuando ejecutamos, introduce un número, ponemos que es el menos cuatro, y nos dice menos cuatro es un número negativo, y salta al fin del programa. Esto está funcionando bien, pero nos falta el caso del neutro, cuando el número introducido no es ni positivo ni negativo, sino que es cero. Entonces, para eso, en vez de else, vamos a ver otra posibilidad, otra estructura distinta del if, que es combinar un else con un, si no, compruedame otra condición. Esto se escribe de forma abreviada el if, y aquí vamos a comprobar si el número es menor que cero. Y, finalmente, en caso contrario, ahora lo explicamos, vamos a decir que el número es neutro. Cero es un número neutro. Parece así, más completo, ¿verdad? Y vamos a explicar lo que va a ocurrir aquí. Inicialmente, se va a comprobar si el número es cero en la línea 6. Si eso se cumple, se imprime este mensaje en la línea 7, y a continuación pasaría al final del programa. Sin embargo, si esta condición no se cumple, pasa a la línea 8, y se le está pidiendo que compruebe esta otra condición. Si el número es menor que cero. Si esto se cumple, se va a imprimir este mensaje, y va a continuar con las instrucciones que siguen después del condicional. En este caso es el mensaje de la línea 15. Pero, si tampoco se cumpliera esta condición, pasaría a esta otra que es, en caso contrario, es decir, si el número no es positivo, no es mayor que cero, y el número tampoco es menor que cero, en caso contrario, indica que es un número neutro. Entonces, vamos a probar si esto funciona. Y yo introduzco ahora el cero, y nos dice cero, es un número neutro. Veis que aquí se han introducido dos espacios, y es porque yo he puesto aquí un espacio que no hace falta. Entonces, digamos que ya sabemos cómo manejar una estructura condicional en Python, que es bastante sencillo, se escribe menos que con las estructuras condicionales en pseudocódigo. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.